Bienvenidos a un nuevo stream, hoy vamos a estar pintando aquí en este canvas Vamos a pintar una obra de arte, Bob Rose, lo conocerán Seguramente, quizás a algunos no les suene el nombre, pero que seguramente alguna vez vieron su cara Así que el día de hoy vamos a seguir uno de sus tutoriales Aquí tengo esta mierda para poner la pintura que es más chiquita y es un pedazo de cartón Pero bueno, lo tenemos, tenemos su pedazo de peluca que en realidad el chabón era medio pelirrojo Era medio, no, tenía el pelo marrón, bueno, conseguí una peluca negra, es lo que hay chavales, es lo que hay Me estoy cagando el calor con la peluca esta de mierda, vamos a empezar así me la saco Tengo acá mi pincel, esta mierda, las pinturas, arranquemos Ok, ahí empieza la intro, ahí empieza la intro Hola ¿Qué colores? ¿Qué colores, Bob Rose? ¿Cuántos? 12 colores, Titanium White, Pantalo Blue, Pantalo Blue, Prussian Blue, ¿yo tengo eso? Yo tengo acrílico decorativo Ah, no, claro ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es este color? ¿Qué color es? ¿Es azul esto? Dale, arranquemos ¿Con qué arrancamos? Carmín de alizarina ¿Yo tengo eso? Carmín de alizarina ¿Este? No ¿Cuál puede ser Carmín de alizarina? Son rojos estos Esto es rojo, no es Carmín de alizarina Yo arranco con rojos, te digo ¿Qué Carmín de alizarina ni qué Carmín de alizarina, Bob Ross? Rojo, rompebolas A ver, ¿entonces qué hay que hacer ahora, Bob Ross? ¡Ay! ¡Pará, hijo de puta! ¡Me quedó! ¡Me quedó re rojo! ¡No me di cuenta! A él le quedó re así, re suave No, ya le caí Ya empecé como Lord Yo no lo puedo creer No, 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 ya empecé como Lord Compara cómo está Yo no lo puedo creer Bueno, ya fue ¡Azul! ¡Azul flutado! Vamos con la Blue, vamos con la Blue Sin limpiar el coso, decía ¡Pará, Bob! ¡Pará, Bob! ¡Pará, porque me está quedando como el ojete, Bob! ¡Pará, que me está quedando como el orto! Bueno, él va a ser de día Yo lo voy a hacer de noche, ¿ok? Él va a ser un cuadro de día Yo lo voy a hacer de noche Porque me quedó, vamos Oscurísimo No tenía azul flutado yo Tenía... La cagué Tenía que haber usado otro azul Más li... Más... La puta No es que Bob Ross Tiene pinceles que valen unos millones de dólares Bueno, es de noche Agua, agua, agua El agua la voy a hacer más clara El agua la voy a hacer más clarita Con celeste Bien Eso me quedó más o menos igual Ay, el del medio Ay El medio La mitad era blanca Bueno, esto es una tormenta Es una tormenta en el mar Mediterráneo Está muy bien, está muy bien igual Ah, el córner En el córner Ah, más azul Azul, azul, azul Silencio Uy, ya me estoy manchando todo Azul, más azul Así En X Ahí va Es negro Es negro Es negro Es negro Es negro Anda, anda, anda Que bien, que bien Que bien ¿Qué? Hay que lavar los brushes Che, Bob Ross está re profesional Mirá lo que tiene ahí Tiene como un vaso incrustado Tiene Mirá todos los pinceles que tiene Yo tengo un vaso de lo que te dan en los cumpleaños Boludo No tengo eso yo, hijo de puta ¿Cómo lo seca Bob Ross? ¿Había que secarlo? ¿Había que secarlo? Decime que sí Yo quiero hacer eso Ay, no Va, va Sí ¿Ahora qué? Un poco blanco Para, para, para Para Para, Bob Titanium blanco Ah 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 Dale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para, para Para, hijo de puta Para Un poquito más oscuro Y hay que hacer otros Otros árboles acá Sí, 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 sí Perfecto Vamos Black Black No tengo ese yo Ah, ya fue No tengo ese color No tengo ese A ver Más negro es Más negro, más negro Ah 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 Amigo Que peruca de mierda Amigo parezco un niño de 6 años dibujando Tantos problemas voy a tener boludo Se ve como el orto Amigo los árboles son horribles Amigo porque me queda tan mal a mi Ahí está o no No que hijo de puta A mi no me quedo así Lo pasa que mirá borró tiene como un pincel Yo tengo un pincel muy ancho boludo Tengo un pincel muy ancho yo Reflections 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 ¿Cómo hago yo eso? Un poquito más blanco ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo? Mirá como tengo la mano Es un asco esto ¿Cómo hizo eso? Bob Ross No tengo ese pincel yo Bob Ross Andate a cagar Bob Ross Andate a cagar Amigo me quedo re ancho Este cozo Ok No lo que pasa es que yo Yo cuando empecé Quise hacer esto Me dieron ganas de hacer una pintura Abstracta Básicamente Así que eso es lo que estamos haciendo hoy Estamos siguiendo un tutorial de Bob Ross Y haciéndolo abstracto Es lo que yo quería hacer Que verde es este ¿No? Nada que ver con el del video A mí no puede ser No tengo ese verde yo Bob Bien Bob ¡Se le cayó! ¿Y ahora? ¡No! Bueno verde 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 Lo arreglamos Con las lanas Con la Con la verde Con el verde ¡I like big dicks! ¡Ja! ¿Otro más? ¿Cuántos ¿Cuántos tres vas a hacer, boludo? A ver Lo que quiero decir es A mí no me quedó tan bien Porque él Primero que él tiene Un... Algo más grande Para dibujar Yo tengo algo chiquito Segundo Él tiene otros colores Que yo no tengo Y tercero Tiene otros pinceles Que yo no tengo Porque si yo tuviera Todo lo que tiene él A mí me quedaría perfecto Lo digo Es más Si Bobo estuviera vivo Le daría un... Una competencia de pinturas Vamos a hacer ahora entonces Un par de estrellas Ahí está Más o menos es como quedaría Ahí se puede ver Que son árboles A la distancia Y un árbol Un árbol... Grande Me tomé una libertad creativa Lo hice de noche Él lo hizo de día Yo lo hice de noche Lo hice como atardeciendo Yo lo hice de noche Música